Las demostraciones y exposiciones han tenido como público a los 35 niños que participan en el campamento de verano organizado por la Coordinadora Alternativas, que se enmarca dentro del programa de dinamización comunitaria que se desarrolla en Puente Mayorga. La Teniente de Alcalde ha destacado que se trata de una colaboración de la Coordinadora Alternativas con el Grupo de Artillería Antiaérea 1-74, en el que se desarrolla una demostración que consiste en tres zonas diferenciadas. Y bueno, hay unos talleres explicándoles un poco en tres bloques, una parte que es Botiquín, quiero recordar, otra que es la de Telecomunicaciones, incluso y otra de un recorrido, un circuito que están haciendo los pequeños y pequeñas que creo que se lo están pasando divinamente, y por último quieren hacer una demostración con un perro de aquí del Grupo San. Decir que, bueno, agradecer públicamente al Grupo San que colaboren con los pequeños y pequeñas de aquí de la barriada a través de este taller de la Coordinadora Alternativa, que como bien sabéis, pues hace una labor estupenda aquí en Puente Mayorga. Por su parte, el Capitán Benitez ha señalado que se trata de una exposición que se ha preparado para los chicos del campamento de verano. Básicamente es una pequeña exposición que le hemos preparado a los chicos que forman parte del campamento y nada, una pequeña exposición estática del material que tenemos en el grupo, dos estaciones de material personal del combatiente y un pequeño botiquín con los elementos varios que disponemos. Y aparte hemos preparado una pequeña pista de obstáculos donde pueden disfrutar un poco del día también y pasarla y correr un poco. Aunque quien se ha erigido en el verdadero protagonista de la mañana ha sido Titán, un pastor belga adiestrado en la detección de explosivos que les ha mostrado, junto a su guía, sus habilidades a los 35 niños.